El Golf Chascomús Catriclub es el country más antiguo de la zona. Fue fundado en 1975, se encuentra ubicado en el acceso norte a la ciudad de Chascomús, a sólo 115 kilómetros de Capital Federal, con acceso directo por la Autovía 2, a sólo una hora y media del obelisco y a tan sólo 3 kilómetros de la ciudad de Chascomús, que junto con su espectacular laguna, conforman un marco de belleza natural único en la zona. Esta cercanía con la ciudad permite acceder en pocos minutos a todos los servicios que pudieran ser necesarios para un verdadero descanso, con actividades complementarias no sólo para adultos, sino también para adolescentes y niños. El Golf Chascomús Catriclub tiene 591 lotes dispuestos en 56 hectáreas. Cuenta con un campo de golf de 9 hoyos que data de 1978, cuyo diseño pertenece al destacado jugador y campeón argentino de la década del 50, Don Hugo Nicora. La cancha se caracteriza por su forestación y el arroyo que atraviesa 6 hoyos. Cada hoyo cuenta con dos salidas, tanto para la ida como vuelta, mide 6.347 yardas para caballeros, par 72, y 5.504 yardas para las damas, también par 72. Adicionalmente se dispone de un patín green de 9 hoyos para la práctica de los jugadores. El juego se inicia por un par 5 de más de 530 yardas, en cuyo tercer tiro deberá cruzar por primera vez el arroyo. El mismo también jugará en la salida del 2, en el 4, 5 y 6, mientras que para los tiros al green será clave en el hoyo 8. Todo el recorrido está protegido y dividido por una masa de árboles que dejan fairways entre 35 y 50 yardas de ancho, con lo cual se requiere un buen control de dirección para llegar a los greens de tamaños que varían entre 60 a 65 pies de largo y generalmente bien defendidos por más de un bánker. Durante el año se organizan distintos torneos abiertos con los sponsors locales de la zona, como así también los torneos Apertura, Clausura, Campeonato Forbol del Club y el Campeonato del Club. El Clubhouse 819 dispone de un restaurante y confitería abierto todo el año, cuyas cómodas instalaciones permiten atender a un importante número de comensales. Tanto desde el interior del salón como desde su terraza al aire libre se accede a una vista única del espectacular Parc 4 del Ollo 9 que garantizan el disfrute de un momento agradable. Adicionalmente cuenta con la Casa Vieja, un segundo Clubhouse a disposición de los socios para organizar eventos y fiestas totalmente equipado, cuya instalación brinda todo lo necesario, tanto para la realización de eventos sociales como lo requerido para el relax y la lectura en un salón biblioteca. Por su ser cariño, la gran laguna de Chascomús que recibe a turistas en toda época del año, el Golf Chascomús Country Club también es visitado por amantes del golf que encuentran en su recorrido un entretenido campo de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!